Estamos quebrando hielo, pedazos están volando Y parezco raspadero, con lo que traigo congelado Y para calentar el cuerpo, la lumbre estoy ocupando Un vidrio rompo con manos, y sin cortarte los dedos No crean que ando atravesado, no más porque a eso me atrevo Pues muchos ya le han probado, de mi derretido hielo No están mirando visiones, o perdiendo la razón El mismo aún soy señores, y listo pa' comprobación Con saludo a mis traidores, que el primo ya se encabronó Ese nivel del más bajo, soy sincero experimente Diz que compas me fallaron, en aquellos que confié Por nombre no he de llamarlo, si no los alertaré Jalisco también hace ruido, con Bandai también cuentazos Y si dudan de lo que digo, investiguenlo con cuidado Escuchen muy bien lo que digo, si no serán asesinados Me despido con verso fantasma, pues este nunca lo escribí Soy el compa, el traficante, y por eso voy a decir Que los que crean que me aguanten, entrenense para sufrir This is my true life story baby I'm sorry mama and pops, but I'm still popping my energy Un gran año del ochenta El mes de julio corría Un día lindo fue ese treinta, con un poco de nublina Nuevo año del dos mil tres El mes ahora lo reservo Sé que es un día a la vez, que gano y a veces pierdo Veintitres años señores Y aún los estoy contando Unos buenos, varios peores Algunos con risas y llanto Pongo a llorar a la gente Alegría también les traigo A muchos dejo sonriente Y a varios dejo pensando Retrocedo de palabras Y hasta corrido les traigo No me detienen las bardas Ni las puertas que voy tocando Conozcanme bien señores Ojalá y no se confundan Comprendo hasta los traidores Y a esos que no tienen culpa Grito en nombre Cris González El apodo lo conoce Perdoní padre y mi madre Y ruego que Dios me apoye El viento lo balanceaba Ay, que recuerdos tan negro Que era el cuerpo de mi padre Que tenía una soda en el cuello Lo habían colgado el domingo De la rama de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Señor, pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Ahí le va a mi compita Nazario Ahí le va a compa Salga Y vámonos a Pico y Union Claro que sí Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Y si no quiere pelear No arrastraré mi caballo Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos lo presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado Aún fue de letras colgó Aún fue de letras colgó Te quiero tanto como no te lo imaginas Y sin embargo te tengo que perder Yo no merezco ser el dueño Yo no merezco ser el dueño de tu vida Me voy muy lejos para nunca más volver Solo te pido vida mía Solo te pido vida mía que me comprendas Que no me guardes agravio ni rencor Me voy de ti porque no quiero hacerte daño Me voy muy lejos a sufrir con mi dolor Báilele compa Báilele arrastrela No te puede dejar Ya me despido corazón Me voy llorando Solo me resta desearte buena suerte Que seas feliz Que seas feliz y que Diosito te bendiga Aunque yo sufra por no volver a verte Al amanecer el día Se oye tronar de un corrido Ha dedicado a un muchacho Que todo el tiempo ha sabido Que todo hombre que sirve Se merece su buen corrido Alfredo así es su nombre Cova rubia su apellido Es hombre de los cabales Y es cierto que se los digo Que si lo ocupa su gente Él siempre les ha servido De niño perdió a su padre Y no ha podido olvidarlo Antonio era su nombre Hombre que no fue dejado El Freddy aún lo recuerda Aunque ya han pasado los años Algo un saludo Al compa macizo Y compa picudo Y vamonos hasta Mississippi Claro que si Música Tradica aquí en California Con su familia adorada Trabajando con esmero Para que el día de mañana A su familia querida No les haga falta nada Música Es amigo del amigo De los que poco se dan Él cuenta con su compadre Quien se lo puede asegurar Que cuando se ofrezca algo Él ya está listo pa' jalar Música Estos versos te los brinda Tu compadre más querido Juan Carlos llevo por nombre Aquel que siempre te ha dicho Que en las buenas y en las malas Siempre seremos amigos Amigos Música Música Qué triste estoy, no sé qué hacer Amo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de esa pared Pues también tengo otro querer Diosito santo, qué está pasando Pues a las dos las quiero tanto No son muy buenas con mi querer Es tan ternura que debo hacer Una es muy joven, llena de gozo Su dulce labio, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo querer a dos Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste Y en mi camino, tú las cruzaste Una es muy joven, llena de gozo Su dulce labio, su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo querer a dos Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste Y en mi camino, tú las cruzaste Con cuerdas de bajo sexto Que empiece este corrido Que se lo voy a cantar A un joven muy conocido José Ángel, su nombre por curador conocido Se pasea en su tango Con su hermano el diablo Siempre andan muy bien vestidos Y con escuadras en mano En esa calle 28 Todos son bien respetados Como hay gente envidiosa Eso nunca lo niego También es muy preguntona Y hasta me quedo riendo Porque nos hace la fama Que todos somos de infierno Ahí le va un bonito saludo A esa gente La plebala 28 Arriba el compa gatillero Y el compa Juan Sin olvidar el álbum Sinaloa Claro que sí Como le gusta lo bueno Siempre se miran paseando En el parralo el parayón Y hasta condido en mano Con sus amigos de arranque Y por tiempos cueteando Ya con esta se despide El compa el jugador No se me agüite compita Al rato lo miro yo Y de ese carnal encerrado Pronto saldrá lo juro Vámonos pa'l lado norte Para cantar el corrido Pues en Merito Tijuana Daniel Parra es conocido Quiere mucho a sus animales Y no crean que perros y gatos Son los que hay pa' envenenarse Y pa' disfrutar bien del rato Que el Michoacán tan caliente Sin olvidar Guanajuato Has hecho a un hombre valiente Y más que todo honrado Y vámonos pa' Tijuana Claro que sí No se me agüite compa Vámonos pa' ese lado norte Tiene estatura mediana Y un valor incomparable Disfruta de la paseada Este gallo si es de aguante Son polleros de primera Eso no hay quien lo reproche Es de familia sincera Y eso todo reconoce Ya me despido Tijuana, Michoacán y Guanajuato Si saben por donde él anda Si lo topan Tengan cuidado ¡Aleva don Antonio! Arriba Tamaulipas y Jalisco Paré en oído señores Por lo que van a escuchar Un corrido para un hombre Llamado Antonio Sandoval Que trae sus buenas costumbres De Ciudad Monteta, Maulipas Como ya varios estados De todo México entero Ahora este les ha llegado Pa' demostrarle lo de ellos Que también andan jugando Dejando a algunos perdiendo Desde ese año setenta y cuatro Hasta el año muy presente De la vida ya ha gozado Y también de las mujeres Pero ahorita andan tomando Lo dañaron los placeres Bendiga mujer ardiente Con tu llama me has quemado Verónica ten presente Que a mí ya me han lastimado Y aunque yo soy muy valiente Darte muerte ya he pensado López es aquel apellido De la mujer traicionera De México le ha venido A morderme como fiera Pero yo soy domado Con hasta escuela pa' perras Todo mi amor te entregue Nunca podrá reclamarlo Pero ahora sabes muy bien Que ya no podrás jugarlo Pues ten cuidado mujer Que ando en diferente carro Con mi carnal de Isaías Yo ya me voy a escapar En su troca nuevecita Nos vamos a acelerar Y de aquella mujercita Ya nadie ya supo más ¡Aleva don Antonio! Arriba Tamaulipas y Jalisco Paren oído señores Por lo que van a escuchar Un corrido para un hombre Llamado Antonio Sandoval Que trae sus buenas costumbres De Ciudamonte Tamaulipas Como ya varios estados De todo México entero Ahora este les ha llegado Pa' demostrarle lo de ellos Que también andan jugando Dejando a algunos perdiendo Desde ese año setenta y cuatro Hasta el año muy presente De la vida ya ha gozado Y también de las mujeres Pero ahorita andan tomando Lo dañaron los placeres Bendiga mujer ardiente Con tu llama me has quemado Verónica ten presente Que a mí ya me han lastimado Y aunque yo soy muy valiente Darte muerte ya he pensado López es aquel apellido De la mujer traicionera De México me ha venido A morderme como fiera Pero yo soy domado Con hasta escuela pa' perras Todo mi amor te entregué Nunca podrás reclamarlo Pero ahora sabes muy bien Que ya no podrás jugarlo Pues ten cuidado mujer Que ando en diferente carro Con mi carnal y saías Yo ya me voy a escapar En su troca nuevecita Nos vamos a acelerar Y de aquella mujercita Ya nadie ya supo más Ando tomando Ando llorando Ando sufriendo El corazón Pues es la pena Verda que duele Y aunque lo nieguen Sienten mi dolor Tuve desprecios No te los cobro Y hasta el cariño Creo que faltó Alma pa' mi alma Tiempo pa'l tiempo Buenos momentos Con arco rencor No te deseo Ni a ti la muerte Pero ojalá Y que no tengas Perdón Pues una hembra Que te es impaciente Te engaña o te miente Oreja decepción No es que aún esté llorando Es que aún estoy sangrando Si te burlabas Si te burlabas Y de mí hablabas Que yo era otro hombre Pa' tu colección No me arrepiento No me arrepiento De ciegos momentos Pues estaba enfermo De un estúpido amor Pa' mí la hembra Pa' mí la hembra Es algo divino Pues la mujer Vida Nos brindó No me arrepiento No me maldiga Si no te comparo Con esa hermosura Que nos hizo Dios Adiós Adiós ingrata Mujer de la calle La peor que nadie Mi amargo sabor No se molesten Los que ahora hay presente Si los en tristezco Lloren sin temor Señores pido permiso Para cantar un corrido Disculpen mi atrevimiento Pero vengo decidido La nueva casa de piedra Ya cambio Ya no es la misma Pero en esa calle doce Aún corren las piedritas Con mi compa El diamante El bote Y el compa Meño Camarón y compa Pepe Y con el cora Siguiendo Las reglas Aún son las mismas No crean que ya las cambiaron Aquí a cualquiera Se invita Y a nadie Discriminamos La fama no se ha perdido Tampoco 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 Copacicero Aún por unos temidos Y hasta por los rabiosos perros Aunque todo se consume Y mal y ya nunca falta Por lo que era no se apuren Siempre hay alguien que la saca Esto no es despedida Esto no es despedida Más que nada Aún hasta luego Traficante se retira Con más atrevidos versos Y ya estamos aquí de nuevo Claro que sí Ahora con un compa Llamado el indomable Échale dale Claro que sí Como traficantes Y los jugadores Estúpidos Vengase compita Vamos a rifarnos La vida Que Dios nos dio Yo sé que las puede Por eso lo invito Usted es bravo Como yo Muchas gracias vale Por esa confianza Con gusto Yo me la rifo Que los desausentos Nunca nos rajamos Eso se lo garantizo Hay quinientos kilos Que quiere Chicago Es pura caspa del diablo Partimos iguales De lo que nos quede Pa' que vea Que no soy largo No esperaba menos Conozco a su gente Parejo Siempre han jalado Viva Sinaloa También Nayarit Tierra de los buenos Gallos Ahí le va compa Indomable Ya se fue un cabrón Pero nos salió otro más cabrón Claro que sí Y no se agüite Compa Oscar Agentes del DEA Otra pesadilla Ya se les viene acercando Que se acerquen los cabrones Me la van a pellizcar Y sea uno por uno Nada nos hicieron Pues los dos Vayan rezando Somos malandrines Con solo una meta Llegar con todo achicado Solamente muertos Podrán detenernos Con la caspita del diablo Nego se agüite All CC por Antarctica Films Argentina